Breve, muy rápida. De hecho, a pesar de que hubo una serie de funcionarios en esta conferencia de prensa mañanera y que todos tuvieron participación, se fue de volada. O como decimos a las 3 de la tarde aquí en Sin Censura, se fue en chinga. Con temas extremadamente importantes. Mire, quiero destacar eso. El presidente López Obrador lo dice, lo aclara, lo pone sobre la mesa. Ya se vacunaron a todos los adultos mayores en México, excepto aquellos que no quisieron que les pusieran la vacuna. Hizo el llamado para que las personas de 60 años y más, que por miedo, por desconfianza, por muchos factores decidieron no ponerse la vacuna, de todos modos lo hagan, vayan. Dice, yo ya me puse la vacuna, como adulto mayor, usted también hágalo. Yo también le hago ese llamado. Si usted vive en México, tiene más de 60 años, se puede poner la vacuna, la necesita. Es muy importante que nos pongamos la vacuna. Es verdaderamente importante, es necesario para que podamos vencer a esta enfermedad, dejarla ya en el pasado. Me puse a reflexionar, imagino que usted también, mientras el presidente hablaba del regreso a clases, tanto en escuelas públicas como privadas, ¿cómo es que ha cambiado nuestra vida? Hoy dan a conocer que, en efecto, los niños, la niñez, son los que menores enfrentan problemáticas con el coronavirus. Aunque si han habido niños que enfrentan problemáticas, son casos muy aislados, según el doctor Hugo López-Gatelli, según también la Organización Mundial de la Salud, los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, aquí en los Estados Unidos, y distintos ministerios de Salud en el mundo. Esa sí es una realidad. Dice el doctor Hugo López-Gatelli, lo que estamos enfrentando, en todo caso, pues son problemáticas psicosociales. Y por eso, de hecho, en este video con el que concluyen, se ofrece atención psiquiátrica, psicológica, a tanto maestros como alumnos, ahora que regresen a clases. Creo que todos necesitamos, pues, reflexionar, pensar, mirar hacia adentro de nosotros y buscar tener esa sanidad lo mejor que podamos ante esta pandemia. Hemos estado mucho tiempo encerrados, hemos dejado de convivir con la gente que queremos, nuestras vidas cambiaron radicalmente, desafortunadamente muchas familias han tenido que enfrentar a la muerte, y esa es la realidad de familiares queridos, y pues ese es el problema en todo caso. A destacar hoy, eso, lo que dice el presidente. Dice, cumplimos, ya se vacunaron a los adultos de 60 años y más en todo México, hasta en los municipios más recónditos de México, llegaron las vacunas contra el coronavirus. Ahora siguen, y eso es lo más importante, también lo dan a conocer esta mañana, lo da a conocer, de hecho, el doctor Ruy López. Siguen, señoras y señores, en la vacunación, los adultos de 50 o más. A mí me dio un gustazo escuchar eso, y usted que nos está viendo, nos está escuchando, seguramente también saltó del gusto y saltó de la emoción. Los adultos de 50 y más podrán vacunarse muy próximamente. De hecho, aseguran que mañana comienza el registro, 50 años y más ya se van a poder vacunar en México. Esto, de hecho, se plantea para, déjenme ver, creo que lo plantean a cierto punto. Me dicen que es muy pronto y que van a ser, se contemplan a más de 9 millones de mexicanos. 9 millones de mexicanos se estarán vacunando muy pronto, de los que tienen 50 años y más, así de claro, así de sencillo. Esto es, pues, obviamente a destacar, es muy importante. Sí son buenas noticias. Hoy, además de las buenas noticias por las vacunas, el doctor Hugo López-Gatell revela que van 14 semanas consecutivas de reducción de la pandemia. Yo le pido, por favor, que no bajemos la guardia. O sea, incluso si usted ya está vacunado con las dos dosis, si usted tiene más de 60 años en México y está vacunado con las dos dosis, no baje la guardia. Todavía, por ejemplo, acá en Estados Unidos, los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades piden que uno utilice cubrebocas. No se define a ciencia cierta cómo es que funciona, pues, todavía el mecanismo de este virus en cuanto a contagios. No se define, no se sabe si una persona que ya se vacunó, no se sabe si es cierta, ¿eh? Puede ser portadora o no del virus, puede contagiar a otros. Entonces, no hay que bajar la guardia. Esto no significa ya llegó la primavera, ya mero llega el verano, vamos todos a salir a echar de relajillo o desmadre, vamos a decirlo como es, ¿no? Pues, no, no, todavía no. Sigamos luchando contra esta pandemia, por favor. Tenga mucho, mucho cuidado. Y le voy a pedir a don David que nos...